El Barcelona es tan carnaño, fíjense aquí, el pase no le da tiempo a la recuperación Y aquí, el momento que, más de la izquierda, es el municipio de la gambeta Antes de jugar a un juego, el objetivo, incluye la gambeta O si que, alguien tira la plaza, pero si la lleva a la izquierda, después se despecila, con un rebote O hace la pelota inalcanzable para que el fin desvista, pero definitiva el...